¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos de su clase de Bioquímica de Alimentos. En esta lección vamos a tratar la bioquímica nutricional del organismo humano. El objetivo será repasar la interrelación de la bioquímica nutricional del organismo humano y de los alimentos. Nuestra primera pregunta entonces es, ¿de dónde provienen los alimentos que comemos? Los alimentos, sabemos pues que provienen principalmente del campo, los animales de la granja, del mar y entonces todos estos alimentos son digamos desde cosechados, pescados, sacrificados y son procesados para su venta en fresco, procesados o ultraprocesados. Nosotros vamos al supermercado, elegimos aquellos que nos gustan, los preparamos en casa y no los comemos de manera deliciosa. Bueno, pero ¿cómo se forman las primeras moléculas comestibles? ¿De dónde vienen? Las primeras moléculas, por ejemplo, vienen como es el caso del CO2. Estas primeras moléculas pues vienen del ambiente. El CO2 es el dióxido de carbono que se encuentra en el aire y este CO2 es posible que sea transformado a una primera molécula compleja que es la glucosa. Fíjate cómo el CO2 solamente tiene tres átomos, en cambio ya la glucosa ya tiene un anillo, tiene grupos alcohol y eso la hace más compleja. Luego, esta glucosa, en el caso de las plantas, puede ser transformada a moléculas supracomplejas, porque fíjate cómo esta gran molécula que se presenta aquí, que es un polisacárido que se llama milopectina y que forma parte del gránulo de almidón, bueno, pues ya tiene una estructura mucho más grande y más complicada que la glucosa y que el propio dióxido de carbono. Y entonces, esta molécula que está aquí, la glucosa, es de las primeras moléculas comestibles que se forman en las plantas. Veamos con más detalle. ¿Cómo se inicia el flujo de materia y energía para la alimentación? Pues como les decía, se presenta por este proceso tan interesante que es la fotosíntesis. Mediante el proceso metabólico de la fotosíntesis, es posible que el dióxido de carbono que está en el aire pueda fijarse al interior de las células vegetales a través de la energía del sol y de un conjunto de enzimas que se encuentran en el interior de estas células vegetales. Y es así entonces que aquellos organismos que tienen la capacidad de poder transformar moléculas sillares como el CO2 a moléculas más complejas son los llamados organismos autótrofos. Y bueno, otras moléculas sencillas que también se pueden transformar en otras moléculas más complejas son el agua, el oxígeno, el nitrógeno y el amoníaco. Y entonces todas estas moléculas se encuentran en el aire y otras se encuentran en el suelo. Y es posible que también a través de los microorganismos se puedan obtener otras moléculas complejas aquí mismo en el sistema de las plantas. Así es que los invito a estudiar los ciclos del dióxido de carbono, del agua, del oxígeno y del nitrógeno. Y van a encontrar información y conocimiento muy interesante. ¿Y en qué se transforman estas moléculas? Bueno, pues las primeras moléculas comestibles, como ya les comenté, es en este caso la glucosa, que se puede transformar por otras rutas metabólicas en fructosa, en sacarosa, en almidón, en fibras. Y bueno, también pueden interactuar para que se puedan obtener las proteínas, los lípidos, las vitaminas y los minerales. Entonces todo esto se forma en las plantas. Y entonces pues vienen en forma de diferentes alimentos que nosotros llamamos de diferentes formas. Y entonces los alimentos que ya tienen estas moléculas que son complejas y ultracomplejas son aprovechados por estos organismos que son los organismos heterótrofos. Esos somos nosotros, somos heterótrofos. Nosotros entonces comemos los alimentos porque estas moléculas complejas y ultracomplejas vienen en estas formas. Y entonces estas moléculas entran a nuestro organismo humano. Y nosotros tenemos ahora que transformarlas en los nutrimentos porque vienen aquí como empaquetados, ¿verdad? Y entonces nuestro sistema digestivo que es maravilloso, lo que va a hacer es la extracción de los nutrimentos que vienen en estos que vamos a llamar los sistemas alimentarios o vamos a llamar que vienen en forma de matriz alimentaria. Porque vienen así como que todos, pues depende del alimento, hay unos que vienen muy organizados, pero hay otros que han sido transformados y que vienen en formas más complejas. Entonces nuestro sistema maravilloso que es el sistema digestivo va a tratar de extraerlos de todas esas matrices alimentarias. Y va a tratar de aprovechar entonces los nutrimentos para llevarlos a los diferentes órganos de nuestro cuerpo humano. También se forman desechos metabólicos, bueno, que los vamos a desechar por diferentes vías. Y esos desechos metabólicos son, por ejemplo, el dióxido de carbono que lo expiramos cuando expelemos el aire de nuestros pulmones o el amoníaco que va en nuestra orina. Y entonces todo eso regresa al medio ambiente y de nuevo son los organismos autótrofos los que van a aprovechar todas estas moléculas que, como te dije hace rato, son las moléculas sillares o las moléculas más sencillas. Y el ciclo se cierra porque gracias a que están las plantas se pueden aprovechar otra vez estas moléculas sencillas y ellas las pueden volver a transformar en estos nutrimentos o moléculas comestibles como yo las he llamado. Bien, y entonces, como ya te comenté, ya tú debes de recordar cómo transforma el organismo humano los alimentos en nutrimentos. Bueno, pues recordemos que es el sistema digestivo, el primer sistema que tiene contacto con los alimentos, pues a través de la boca. Y ya sabemos entonces que con el ácido clorhídrico que está en el estómago y todas las enzimas que se encuentran desde la boca, el estómago, el intestino delgado, y lo que le ayuda el páncreas e inclusive la vesícula biliar a través de la bilis, bueno, pues todo ese conjunto de moléculas que están en nuestro sistema digestivo van a ayudar a extraer los nutrimentos. ¿Y cuáles son los nutrimentos? Pues son estas moléculas más sencillas que las ultracomplejas o las supracomplejas, que son las que van a poder atravesar a las vellosidades del intestino delgado, es decir, las membranas celulares de las células epiteliales del intestino delgado. Entonces, todas aquellas moléculas que pueden atravesar esas membranas son las a las que les vamos a llamar los nutrimentos. Y así tenemos, por ejemplo, los monosacáridos, como la glucosa y la fructosa, son nutrimentos. En el caso de los lípidos, por ejemplo, son los ácidos grasos, son los nutrimentos, aunque los alimentos vienen en forma de triaciglicéridos. Entonces, así es como se transportan, pero el nutrimento que se va a utilizar y se va a transformar posteriormente en el interior de una célula son los ácidos grasos. Y en el caso de las proteínas, los nutrimentos son los aminoácidos, esos 20 aminoácidos proteinogénicos que forman parte de las proteínas. Y es así entonces que, como te decía y te platicaba hace un momento, son estos los nutrimentos, la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos, el agua, los iones y las vitaminas, que por algunos medios de transporte muy particulares que ellos tienen, van a atravesar la membrana celular y van a entrar al citoplasma y de ahí van a ser tomados por las enzimas para ser transformados a través de las rutas metabólicas o reacciones metabólicas y poder sintetizar todas las sustancias que requerimos en cada uno de los órganos de nuestro cuerpo humano para tener nuestras funciones vitales. ¿Qué tal? ¿Qué te parece hasta aquí nuestro repaso de la bioquímica nutricional? Bien, pues a continuación vamos a repasar cómo está organizado el cuerpo humano hasta llegar a esa escala celular. Entonces nuestro cuerpo humano, te recuerdo que tiene al menos estos 10 sistemas, está organizado en sistemas, y estos maravillosos sistemas que tú puedes leer aquí, y el primero que entra en contacto con los alimentos es el sistema digestivo. Bueno, pues a todos ellos les hacen falta los nutrientes que se van a obtener de los alimentos. Luego, pues los sistemas, si tú recuerdas, se forman de un conjunto de órganos que están interconectados. Luego los órganos, a su vez, están formados de tejidos, como los que puedes ver aquí. Luego los tejidos se forman de células y hemos llegado otra vez a las células. Así es que lo que vamos a conocer es que los nutrientes están llegando hasta las células. Entonces los alimentos no solo se quedan en el estómago, son transformados para llegar hasta cada una de las células de los órganos de todos nuestros sistemas del cuerpo humano. Y al interior de las células, pues se llevan a cabo las reacciones de síntesis o de degradación propias del metabolismo. ¿Te acuerdas que también se llaman de anabolismo o catabolismo? Bien, pues estas reacciones, como las que te presento aquí de ejemplo, pues son precisamente donde son importantes los nutrientes. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la glucólisis? Bueno, su nutriente inicial es la glucosa y se va a transformar esta glucosa a través de una serie de reacciones hasta formar el ATP. Y el ATP es el que necesitamos para la energía de otras reacciones más que se llevan a cabo en el interior de las células de todos los órganos del cuerpo humano. Entonces es bien importante darle al organismo los nutrientes que requiere cada célula del cuerpo humano. Entonces los nutrientes quiere decir que tenemos nutrición celular. Eso es lo que tenemos. Y nuestra célula a la que nos corresponde en clasificación a nosotros se llama la célula eucariota animal. Y te presento ahora y te recuerdo más bien que nuestra célula se forma de organelos con funciones muy definidas. ¿Te acuerdas que tenemos membrana celular? Tenemos el núcleo, por ejemplo. Tenemos el citoplasma, las mitocondrias y muchos más organelos que seguramente tú ya has estudiado. Y bueno, así es entonces como te he platicado hoy, ¿de dónde provienen los nutrimentos para el organismo humano? Bueno, en los alimentos, ¿verdad?, que nosotros consumimos, están en forma de matrices alimentarias muy complejas. Y vienen como moléculas supra complejas. Entonces nuestro sistema digestivo se va a encargar de extraerlos, pues para poder llevar los nutrimentos al interior de cada célula. Y entonces, principalmente los nutrimentos vienen de los alimentos de origen vegetal. Porque entonces todos los, digamos, los seres vivos del reino animal comemos vegetales de alguna forma. Y tenemos desde aquí los nutrimentos. Y entonces, pues la célula vegetal también tiene su organización. Y al interior de, en su composición, tiene también sus moléculas complejas, ultracomplejas. Y a esos van a venir en forma de alimentos para que puedan llegar hasta nuestras células, que son las células de origen animal, ¿verdad? Y que entonces también nosotros requerimos esos nutrimentos que van a entrar aquí a través de la membrana celular para ser procesados y hacer que las células se mantengan con actividad. Y entonces que todo el cuerpo humano se mantenga súper, súper activo. Bien, entonces espero que los alimentos que tú consumas provean de nutrimentos y que sean alimentos saludables. Y tengas mucho cuidado con los alimentos ultraprocesados. Porque más allá de tener solo nutrimentos, acuérdate que también tienen aditivos, hormonas, sustancias tóxicas producidas por los métodos de cocinado. Tienen bacterias patógenas, ¿verdad? O tienen material que se transfiere del empaque o del envase a los alimentos. Sobre todo porque no sabemos usar el microondas. Entonces, ten mucho cuidado con todos estos detalles y selecciona alimentos que son alimentos higiénicos y alimentos que te van a proveer los nutrientes. Bien, bueno, pues eso es todo en el repaso de hoy. Recuerda que soy tu maestra, Laura Gasos, y que si necesitas alguna asesoría, me puedes escribir a laura.gasos.edson.edu.mx Hasta luego.